Ahorita que se cobre el penal nos dice Dado Grisio si tendría que irla a ver o no al monitor de apoyo. Así ha tirado Caraglio, que casi siempre es confiable. Caraglio, de zurda, frente a Poncho, a Blanco, Caraglio, gol de la máquina. ¡Gol! ¡Reclusa Azul! ¡Gol! ¡El valor está de la red! ¡Es el segundo! Lo corró bien, bonito, cruzado, inatajable para Poncho Blanco. ¡Gol! ¡Gol en 2 por 0! ¡Gol por la nutrición!